Tenemos una caravana o un remolque y lo vamos a enganchar al coche ¿Qué debemos de tener en cuenta? Ya os he explicado si es o no malo para el coche en un anterior vídeo Pero ahora vamos a tener en cuenta cómo debemos distribuir la carga dentro del remolque o dentro de la caravana Vale, partimos de la base de que tiene una longitud, ¿vale? y una anchura Lo importante es que el peso esté idealmente en la zona central Para que así cargue sobre el eje de la caravana o sobre el eje del remolque En el caso que tengamos que sobrecargar, más vale que sobrecarguemos un poco adelante ¿Por qué? Porque así nos levantaremos, si lo ponemos atrás, nos levantaremos el eje trasero Para perder un poquito de estabilidad del vehículo Si después tenemos una ráfaga de viento, un golpe o lo que sea, un volantazo Se va a mantener mucho más estable si tenemos la carga central O un poquito más adelantada hacia el eje trasero del coche Otra cosa a tener en cuenta, no podemos meter cargas como lo coge en la parte delantera ¿Por qué? Pues porque primeramente la lanzadera, lo que es el gancho, tiene una tara No podemos pasarlo, no podemos empezar, si eso está tarado a 75 kilos o a 120 kilos No podemos empezar a meterle peso, porque después cuando lo ponemos el peso en la bola de jockey Vamos a ver que tiene demasiado peso Entonces eso no es bueno Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, las bolas de remolque de cada vehículo Están taradas también a un peso Un Opel Corsa lo mismo puede tener un remolque Tiene una bola de gancho que está preparada para mil kilos, ¿vale? Y no podemos meterle más de mil kilos Y sin embargo, mejor un Toyota Land Cruiser de los nuevos O un Range Rover, lo mismo está preparada la bola de remolque para 2.500 kilos, ¿vale? Cada bola de remolque, no cada bola de cada coche Hay diferentes bolas para cada mismo coche, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta eso ¿Dónde lo miramos? En la ficha técnica Una vez que nos instalen la bola de remolque Previamente avisado para lo que vamos a cargar Vamos a la ficha técnica y vemos abajo En la homologación de la bola de remolque Nos pondrá masa máxima autorizada, ¿vale? Lo que podemos enganchar en la bola de gancho Si son 1.400 kilos, no metamos un remolque o una caravana de 1.600 kilos Porque vamos de forma ilegal, ¿vale? Nos pueden multar si nos paran, aparte de que no están preparados para ello Normalmente tienen un margen de tolerancia No creo que pase nada, pero nos pueden multar, ¿vale? Aparte de que es peligroso Entonces, tener eso en cuenta, esos datos en cuenta Y lo de la carga, de verdad, hago mucho hincapié Porque es muy peligroso Me encuentro mucho susto y mucha gente con problemas en las carreteras Que llevan coches que van muy justitos de peso Tienen una ráfaga de viento, un bache, un esquivado o algo Y empieza eso a moverse, a moverse, a moverse, a moverse Y no hay quien lo pare Porque empieza la misma inercia a mover la articulación del coche con el remolque Mucho, mucho, mucho cuidado a eso